Pero qué oscura está esto y yo... Pero si he pensado que me la había dejado fundida. ¡No estoy! ¡Qué raro! ¡No estoy! ¡Ay, Dios mío! Yo me iba, ¿sabes? No pasa nada. No te muevas. ¡Yeeh! Venga, otra cacafonilla de esta. ¿Cómo? ¡Ah, ya aquí debe ser el profesor! ¡Eh, je! ¡Eh, je! Pues nada, vamos a protegerlo. No sé, tengo que saltar para aquí abajo. ¡Ah, no, coño! Vale. Tengo que bajar por abajo. Porque aquí a la derecha tendremos la puerta. Hacia la libertad. O hacia la muerte. ¡Coño, qué susto me ha pegado! Vale, otra cacafonilla de esta. Ahí. Ahí. No, no, Dios sabe de cómo o de dónde ha vuelto. Pero algún idiota debe de tener la culpa. Siempre hay algún idiota en la compañía. Eh, eh. Lo primero que hizo fue robar la vaga de que posee el don. Y ahora la criatura es más peligrosa que nunca. Si no hubiese apuñadado a Karakir en que poner esa maldita estación. ¿Podría haberse evitado todo esto? No, no. Esas preguntas se las le dejó a los poloncitos. ¡Prepárate, Freddy Fortescue! ¡En cierta la pelea! ¿Y qué me han dado? Richmond atrapó antes a la bestia. Sí. ¿Pero cómo lo hizo? La válvula está un poco más para la derecha, Lazarus. No pasa nada, eh. Pero bueno. Me encantan tus movimientos telequinéticos. Venga. ¡Para abajo! ¿Qué pasa? Aquí hay un... Este barco es enorme. ¡No veas! Y ahora estoy medido de donde tengo que ir. Y no sé qué me da que donde estaban, Steel y el otro, también es dentro del barco. No sé qué me da, eh. Me indica saltar, pero no sé si es de saltar de... A ver, a lo mejor... Tengo que saltar aquí abajo. Vale, ya lo ha hecho él. Perfecto. Me he cagado. Espérame, ya lo ha hecho él. ¿Venimos para allá al fondo, primero? ¿Por qué la música es tan eléctrica? No sé de dónde estoy yendo, obviamente. Pero aquí abajo me había aparecido primero una puerta antes. Aquí voy un poco más para la izquierda. Ahí. Vale. Vale, no, 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 ya... Joder. Fantámico de mierda. No me dispare, que te dispare yo también. Venga, que es el último ya. Es el último, creo. Que creo que es el último ya. Y me he quedado sin balas de escometa. ¿Puedo detonar esto? Me da a mí que no. Porque necesito tiramita. Madre mía, madre mía. No, no me digas. No, otro más no. Otro más no. No te me escapará. Vale, a ver, venimos por aquí. Que hay una salita. Madre mía, con la de tíos que hay. ¡Hombre! Hombre. ¿Has venido? Así se hace. Sí, señor. A ver, este es el lío en que estamos metidos. Tenemos que pasar por esa maldita puerta. Déjese del caminar. ¡Atrás o disparo! No dispares. El chico está con nosotros, imbécil. Acaba de rescatarme. Ah, ya, señor. Muy bien, señor. Ahora tranquilos todos mientras pienso en un plan. Con que estás con nosotros, ¿eh? Cielos. No, no, no puedo luchar contigo. No sé ni cómo llamarte. ¿Tiznado? ¿Podemos llamarle Tiznado? ¿Tiznado? Perdimos al último Tiznado, ¿sabes? La palmó el otro día. ¿Te sirve alguno de estos? Hemos perdido a burbujas, pongo, copo de nieve, esponja, pica. Dos picas. Sí, hemos perdido dos picas. Y a un chico majísimo, el tetero, siempre tenía un té premado. Hacía un té para morir, el tetero. Oye, me llamo Lazarus Jones. Llamadme así. A ver, muchachos, vení. ¿Jaco, orejones o cachas? No te va ninguno. A ver, acercados. Los únicos explosivos. Los únicos que tenemos están con mi cuerpo, donde quiera que esté. Necesito un voluntario. ¿Quién es el Jones? Buen, chico. Quiero que salgas de abajo a mí. Encuentres mi cuerpo, lo liberes y así podremos volar por los aires esa puerta. ¿De acuerdo? Bien. Y vosotros dos, quedaos aquí a protegerme. Bien, retirado. Galés. Podemos llamarle Galés. Ha dicho que se llama Jones, ¿no? Pues con Galés se queda. Le va como anillo al dedo. Muy bueno, novi. Madre mía. Uy. ¿Alguien le rusquen las tripas? Vale. Tenemos bichitos por ahí. ¿Serán cabrones los tíos? Madre mía. Vale, pues no sé qué me da, qué me da, qué no sé. No sé si tengo que ir por aquí o no. A ver, la cuestión es, arriba no había ninguna, ninguna plataforma, ¿no? Para poder salir. Por ejemplo, una rampa o algo. ¿Tú qué eres? ¿Qué mierda? No sé qué ha hecho. Pero algo ha hecho. A ver. Ah, espérate. ¿Eso no es el cuerpo del capitán? Vale, creo que tengo que distraerle de... De las mierdas estas. Vamos a ver si es eso. Madre mía la de casquillos que llevo llevando. A ver. Vamos, capitán. Ya le queda poco. Aunque podrías darte más frío, ¿eh? No es por nada. A ver que he llegado allí. ¿Qué? ¿Tengo que ir para el otro lado yo? A ver. Probaremos de ir para allí. Vale, ya coloca ahí la trampa. Detonémoslo. No pasa nada, capitán. Estoy muerto. Bien hecho, cuerpo. La hostia. ¿Esto es el Kraken? Esto es Kutulu, cabrones. Vale, no le hago nada. Por fin, Jones. Ahí está el chico contra el que estamos luchando. No está mal, ¿eh? Se nos ha acabado la dinamita. Pero tengo un buen plan. No eres el único. Si logras entretener a la bestia, a lo mejor puedes arrebatarle la daga de Poseidón. Con eso, de cebo, podemos llevarle a cualquier parte. Quiero llevar a ese brigón a la sala de baile. Tengo la trampa perfecta esperando. Tú dirígete hacia allí con la estatua y seguro que te sigue. Yo me voy a preparar la trampa. Estaré en contacto por radio. Pero qué radio, si estás muerto. Madre mía. Onda, Onda Fantasma FM. Lo se tiene allí. A ver, ahora la estoy y me dice dónde está la estatua. Pues no sé qué me da que tengo que subir por aquí, por la escalera. A ver, es que en verdad es por aquí donde tenga que ir. Para ir a la sala de... No, punto de control, vale. No, 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 no. Voy a pasar de los tíos estos. Voy a pasar de los tíos estos. Ah, pues no. ¡Ay! Casi me das, cabrón. Espero que sea por aquí, por donde tenga él, ¿sabes? ¿Qué pone? Necesito liberar al mecánico. Liberar al mecánico. Qué mecánico. Ah, vale, coño. Ahí hay un mecánico. A ver, pues no sé qué me da, que... ¡Cabrón! ¡Suéltalo! 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 La pena es que no me volví el disco. Ah, que se lo ha comido. Y mi disco con él. A ver. A ver, cabezón. Este ya era ese. Vale, me lo hago yo. Corre, agente Jones. Tú, mecánico, ¿cómo te libero? Uno de tres. Vale, no sé qué me da, que... Si me voy a abrir la puerta esta aquí. Perfecto. O sea, uno... ...de tres. Tócate los pies. Ole. Pues no sé qué me da que el barco voy a alucinar, ¿sabes? Madre mía. A ver... ...que habrá atrás de las puertas. Número dos. Una escalera para abajo, los infiernos. A ver, quien esté tocando el trombón, que... ...que pare ya un poquito, ¿sabes? ¡Oh, astral! Pero espérate. Claro, en verdad tendré que ir para abajo, lo más seguro, con astral. Porque, a ver, por aquí... ...voy a mirar un segundo. ¡Anda! Mira. Sí, pues tendré que bajar para astral, porque a lo mejor el mecánico está en la parte de abajo. No nos vamos a ello. ¡Astral! ¡Usemos tus poderes! Y tú, Lázaro, os deja de hacer el breakdines cada vez que le invocas. Venga, para abajo. Lo más seguro, o lo mejor, o... ...o está aquí el mecánico, o tengo que drenar el agua otra vez. ¡Mira todos los casquillos de baladante! Mira, ahí está. ¿Estáis viendo, no? A la derecha. Hola, muchachote. Dos de tres. Y me da a mí que... Nada. Liberado. No creo que haya otro por ahí. Otra vez con el del trombón. Mejor tendré que subir para arriba ahora. ¿Te pinta como si se va drenando el agua? O me lo parece a mí. No sé. ¿Y qué habrá tras la puerta? Número tres. De pronto los abrimos. ¡Otra escalera! A ver, balas... Sí tengo tope de balas. Seguramente voy usando la pistola. ¿Qué es esto? ¿Qué he cogido? Ah, ¿eso es la daga? La daga de Poseidón. Oh, vaya daguita. Tres de tres. ¡Ayúdenme usted! Vale, aquí aparecerá el tentáculo. Ya verá. El tentáculo tentacular. ¡Corre ese, John Jones! Yo le protejo. ¡Ping! 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 Es que ya que no hay sonido... Ya que no hay sonido, ya lo hago yo. A ver, alien. Sígueme. Sí, Lazarus, sí. Se está despertando. No le he mirado el personcillo. ¡Coño! ¡Chocolate! Vale. ¡Miraga! Ah, vale. Ya me llevan directamente a la sala de baile. ¡Fortescue! ¿Estás aquí, Fortescue? ¡Fortescue! ¡Coronel! Sé que tengo que tener un baile con... con Kraken. ¡Esto no tiene mucha pinta de trampa! Me da muy mala espina. Vale. ¡Muy bonito! Muy... Muy... Muy bonito. ¿Y ahora yo qué hago? Justamente esto no. ¡Coño! Haberme avisado. ¿Lo vas con el tanque? Vale. ¿Qué me dice? Tengo que disparar y capturar las almas. ¡Dispara la bala! ¡Ah! Vale. ¡Qué alma! ¡Qué alma! Captura al alma. Pero ahora vas tú y me dices... ¡Qué alma! ¡Qué alma! ¡Ah, coño! Bueno, yo creo que lo estoy dando. En principio. ¡No, mueve! Vale. Un alma capturada. ¡No hay balas! Fuerte esquivo creo que no lo ha dado. ¡Oh, sí! Ahora sí. ¡No! 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 Chutate que tortu, hombre, bolas. Pero pilla el lado, por el disco. ¿Qué le dan al piececito? Ahora. Dame vida. La bala, ¿dónde está? No le voy a dispararla. Sí, pero espérate un segundo, que no sé dónde está. ¡No! ¿Quieres darle algo? No, justamente este no. Espera que me... Espera que me voy a matar. ¿No hay más vida? No me jodas. Corre. Corre. Dime que está muerto. Por fin. Son tres. ¿Todo suyo? ¿En serio? Venga, segundo tiro, Capitán. Hacerte ahora. Es como jugar a la petanca. ¿Estás de seguro, Capitán? Joder. Que me has caído bien. Vamos, Galés. Sácanos de este barco, por Dios. Ya va, tritón. En realidad hay una cosa. ¿Qué? ¿Me la tienes que decir ahora? Madre mía. Madre mía. Le está molando y todo esto. Lázaro, ya ves. Ya es casi la hora. Está todo preparado. Oh, sí. ¿Este quién es? Parece un preso. Todo debe ser. Todo debe salir. Según lo previsto. Oh, sí. Estamos preparados. Oh, sí. Muy bien. Y dicen que la buena conversación es un arte de su uso. Pues has dicho sí, muy bien, sí, muy bien. Vale. ¿Y ahora dónde hemos estado? Pues nada. Yo creo que lo dejaré por aquí, chicos. Y sabremos qué sucede en los siguientes pasillos. En los siguientes pasillos. O en mi mente. O en mi mente. En los siguientes capítulos. Espero que os esté gustando mucho la serie, chicos. Un abrazo muy fuerte. Siento decir, como siempre, perdón por los bajones de FPS. No puedo hacer más. Así que nada, muchachos. ¡Hasta la próxima! Y estén buenos. Continuará. ¿Qué dice la nota? No lo sé. ¡Hasta la próxima!